La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, Jesús en el Evangelio nuevamente nos invita a prestar atención a sus indicaciones en el Evangelio. La invitación a vivir el reino de Dios, a construir el reino de Dios con nuestra propia vida. Y hay una frase particular que a todos nos motiva a escuchar la palabra de Dios, a entenderla y a colocarla en práctica. El que tenga oídos que oigan. Así el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 1 al 9 nos invita a vivir con fe y con la sabiduría de Dios en lo que nos expresa el Evangelio cada día. Para que demos frutos en nuestra vida cristiana. Y en este Evangelio de manera particular Jesús lo hace con la parábola del Sembrador. El Sembrador que sale a sembrar nos dice el Evangelio. El Sembrador es Jesús, el Hijo de Dios, que anuncia la palabra, que muestra el reino de Dios y nos invita a vivirlos. El Sembrador que lleva la semilla es precisamente lo que nos ha dejado con sus enseñanzas. Él lo que nos ha dejado con su amor y su misericordia. Es la semilla del reino de Dios que quiere depositar en nuestros corazones. Y este es el terreno, el que debe recibir la semilla del reino de Dios. En la palabra del Señor, en los sacramentos, estas semillas que deben germinar para dar frutos de vida cristiana. Para acrecentar en la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Así el Sembrador que es el Hijo de Dios, la semilla que es su palabra y el terreno que somos nosotros. Debemos cuidar también cómo vamos a recibir esa semilla. El Evangelio nos muestra que luego que ha esparcido la semilla el Sembrador, uno ha caído, una semilla ha caído en tierra pedregosa, otro ha caído entre los espinos, otro ha caído en tierra buena. Y que ha favorecido el crecimiento de estos frutos de vida cristiana. Nuestro corazón es tierra buena, es tierra pedregosa, son espinos. Todo depende de cómo estemos viviendo nuestra fe, de la confianza que tenemos en Dios y también de la caridad que estemos expresando a nuestros hermanos. Esto permite el crecimiento de esta semilla que nos ha regalado el Señor. El que tenga oídos que oiga y es precisamente escuchar la palabra de Dios y vivir el reino de los cielos en ese terreno bueno que es nuestro corazón para dar frutos de vida eterna. Que Dios les bendiga.